Eugenio Montesoro es un actor mexicano que recientemente apareció en la telenovela Vence la ausencia interpretando a Santino. Esta novela, como ya sabéis, estuvo encabezada por Ariane Díaz, Marín Villanueva y Alejandra Barros. Además de esta telenovela, ha participado en otras como Médicos, Línea de Vida, Un poquito Tuyo, Las Bravo, La otra cara del alma, Huérfanas, Quiereme Tonto, Entre el amor y el deseo. En España lo hemos visto en las telenovelas Papá Toda Madre y Vencer el pasado. Ahora quiero comentar que en la descripción de este vídeo que estáis viendo, aparecerá siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis encontrar su biografía, al completo y en formato texto. Y deciros también que esta biografía la iremos modificando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Eugenio, en qué serie lo habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queréis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra acústica y no dejéis de suscribiros. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!